¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas tú? ¡Uga, uga! ¡Rafa, uga, uga! ¡Ahhh! ¡La están asustando! ¡La están asustando! ¡Yo tengo al diablo tu arazca! ¡Mai! Espera, déjala ahí en el suelo que quiero filmarla, por favor. Soy Martina Artusa. ¡No, Nachita, no! ¡Pero yo no lo tengo! ¡No te veo! ¡Yo voy a pasar así! ¡Si te pego, es la culpa tuya! ¡No! Déjala. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nadie, Tere! ¡Mapi! ¡Mamá! 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 Mira la carita. ¡Hola Tere! ¿Tu papá? ¿Quién más va a hacer? ¡No te voy a atacar el perro! Pégame, yo te pego con la otra Hagamos pelea de guagua La van a romper ¡No le pegues por la espalda! ¡Eso! ¡Ve, déjame en paz, por Dios! ¡Uy! ¡Nosotras mató el pelo! ¡Cuál Dios que me dejó a mí la mamá! ¡Me enganchó la manguera ya de nuevo! ¡Ya, yo, yo! ¡Espera! ¡Qué está enganchando la manguera! ¡Ahí está conmigo! ¡Uy! ¡Que se la moja! ¡Nachi, toma! ¡Anda, páname el pobo! ¡Anda, páname el pobo! ¡Anda, páname el pobo! ¡Anda, páname el pobo! ¡Anda! ¡Que lo de Gisánica va! ¡Perezita! 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 ¡Madame! ¡Madame! ¡Perezita! ¡Perezita! ¡Prezita! ¡Premero hagamos un brindis! ¡Wien que le des un jugo de este! ¡Ahí también vamos! ¡Ya! estamos haciendo el brindis ya ahora si estamos todos la familia Gutiérrez domingue reunidos nuestra primera vez solos totalmente solos y espero que nos salga que el año 2005 que todavía no nos vamos a dar los brazos pero que en nuestra última cena lo pasemos bien y estemos tranquilos salud bueno aquí estamos disfrutando de nuestra comidita china nuestro guantan y nuestro rollado vamos a entrevistar a cada uno que muy brevemente nos diga que desea para el próximo año después vamos a pasar a la Jesús y cuando se desocupe la boquita la Nacha Jesúsita que te gustaría pedir para el próximo año yo quiero que no haya más o sea no haya tanta tragedia acá hay menos noticias malas y más buenas muy bien muy bien tu Masita que quieres pedir para el próximo año mucho amor que quieres pedir tu pues conteste mucho mucho amor muy bien tu Verito que quieres pedir para el próximo año salud para toda la familia salud para toda la familia muy bien eso bravo hoy el fin el camarógrafo yo quiero pedir que seamos estamos con salud igual que la mamá ya te pido otra cosa original yo voy a pedir también yo quiero pedir que ojalá nos podamos no lo digas toda la familia Gutiérrez Domínguez tranquila con menos malos ratos que nos llevemos mejor sin tanta pelea tanto grito que a las niñas les vaya bien en el colegio a la Mai que entra el año próximo al colegio la Teresiana que le vaya tan bien que le vaya tan bien como le ha ido a sus dos hermanitas antes y que lo disfrute y aprenda mucho ¿te la ayuda a tapar? cuando te has ido ya cante pues son 15 son 20 son 30 40 50 60 una ya ay no te has de cuchillo puedes mezclarlo con lo que está abajo Nachita que tiene la salsa de chocolate siempre hay un huequito ¿síste papá? sí ¿estás limando la tarta? sí es tu marido ¿y postre? mi paleta aburrido 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 no no vieron vieron aburrida May ¿qué más? acá estamos los momentos previos a las 12 son como 10 minutos para las 12 ahí está la May llorando mami son pesados acá el ambiente que hay mira la cara enoja la jesucita estamos por acá mira la cara enoja por qué llora por qué llora mira 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 con este cuando ve se ve todo lo hizo así mira y por ahí la mujer María mira qué lindo Nachi ¿te gusta? no lo hizo no lo hizo no lo hizo mira qué lindo ven para la gente pero mira está llorando así es un top frío sí pero frío bravo 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 me que esto eso bravo 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 ¡Bravo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira atrás! ¡Mira qué lindo! ¡Mira! ¡Qué precioso! ¡Mira qué lindo! ¡Mira! ¡Qué precioso! ¡Cómo sale! ¡Mira qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Más, más y menos! ¡Mira qué lindo! ¡Si tuvieras ganas! ¡Sí, papá! ¡Es un colegio, imagínate! ¡Este año vas al colegio! ¡Mira, vamos a hablar! ¡Ya salimos a porados! ¡Sí, mira! ¡Mira ese, qué color! ¡Colores de magnitud! ¡Mira! 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 ¡Ay, si voy, te voy a dar! ¡Nacha! ¡Mira! ¡Aquí! ¡¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Pero ya que estábamos! ¡Muérate! ¡Ay, Nacha! ¡Eso pudimos! ¡Sí, si voy a dar! ¡Ya salimos a la! ¡Aquí estábamos! ¡Mira a la! ¡Gracias! ¡Gracias!